Tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos. Gracias, señor Presidente. Bueno, la verdad es que me toca hablar en el menos feliz de los contextos, porque la verdad que es vergonzoso... Como ha sido vergonzoso todo el debate de este presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de recesión, de pobreza que nos ha traído hasta aquí, es vergonzoso lo que estamos discutiendo en sí mismo, un presupuesto obsoleto, un presupuesto mentiroso, un presupuesto que habían escrito cuando tenían el anterior acuerdo, siempre ilegal, siempre inconstitucional, siempre a espaldas del pueblo y a espaldas de este Congreso que había firmado Macri con el Fondo Monetario Internacional, pero que se les cayó enseguida porque no cumplieron nada. Y en el medio del debate avanzaron en un nuevo acuerdo, ampliaron el nivel de endeudamiento con el que buscan comprometer a todos los argentinos y a las argentinas, y al futuro gobierno que nos demos los argentinos, después de diciembre del 19, lo ampliaron de 50 mil a 57 mil, 100 millones, y además se adelantaron los desembolsos que hubieran correspondido para los años 2020 y 2021 para salvarle las papas en lo que le queda de mandato a Mauricio Macri. Es una vergüenza porque no tiene el más mínimo grado de consistencia técnica, política, pero es una vergüenza fundamentalmente por el rumbo de la política que expresa porque reconoce la recesión y con ella la mayor destrucción de fuentes de trabajo. Este gobierno que ha elevado la tasa de desocupación en la Argentina desde el 5,9 hasta el 9,6%. Es una vergüenza también escuchar tanto cinismo, tanta hipocresía. Algunos diputados tendrían que lavarse la boca antes de hablar de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Les recuerdo que aún con los números que ustedes manejan y si esos números mentirosos fueran verdad, el que los antecedió fue un gobierno, fue un ciclo político que recortó por lo menos 30 puntos de pobreza cuando ustedes, desde que gobierna Macri, no han hecho más que incrementarla. La pobreza, la indigencia y la desigualdad que la escuché mencionar muchas veces en las alocuciones. Hablan de desigualdad, les recuerdo que desde la última dictadura cívico-militar aquella que instrumentó la política de Martínez de Hoz, la misma que pretende continuar Macri, desde ese momento la desigualdad avanzó ininterrumpidamente en la Argentina y los ricos eran cada vez más ricos y concentraban mayor proporción del ingreso nacional y los pobres eran cada vez más pobres y la clase media se empobrecía cada día más. Ese proceso de avance de la desigualdad solo se interrumpió en el año 2003. ¿Sabe, señor Presidente, que nos hoy afecta a discutir gestiones anteriores porque es demasiado grave lo que ha ocurrido en estos años de mandato de este gobierno que hoy está gobernando y está destruyendo todo? Pero siento la obligación moral ante tanto cinismo y tanta hipocresía de hacer estas declaraciones. La desigualdad solo se revirtió en la Argentina entre los años 2003 y 2015 y volvió a emerger como un fenómeno triste y lamentable desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. En el primer trimestre del 2016 empezamos a ver y así continuamos como medición tras medición de su INDEC, los ricos otra vez volvían a capturar la mayor porción del ingreso nacional mientras los pobres y la clase media eran despojados de los derechos que habían conquistado en los años anteriores. Usted verá, Presidente, que muchos diputados y diputadas tenemos los ojos enrojecidos. En parte es por los gases y esa es la otra vergüenza del contexto en el que estamos discutiendo este presupuesto. Un presupuesto que ya no es solo el presupuesto del ajuste, de la recesión, del endeudamiento, de la desocupación, de la pobreza, de la desigualdad, es también el presupuesto de la represión porque siempre pasa lo mismo cuando se quieren aprobar a espaldas del pueblo en contra de su voluntad, leyes que atentan contra sus derechos y sus intereses. El corolario y lo que sigue es lo que estamos viendo en la calle, la represión, la agresión contra los argentinos y las argentinas que legítimamente buscan expresarse en contra de este presupuesto porque saben claramente que atenta contra su calidad de vida y contra sus derechos. Es un mamarracho todo esto y además de ser técnicamente inconsistente, es política, económica y socialmente inviable, insostenible. No voy a repetir los números porque ha sido muy claro nuestro compañero de bancada, nuestro miembro informante, pero la tijera de Macri pasa por absolutamente todos los renglones de este presupuesto. No se salva ni la educación ni la salud. Han hablado de la atención social, mentira. 11% le recortan a los niños y las niñas pobres, otra variable más de ajuste de Mauricio Macri, lo que le recortan a la Asignación Universal por Hijo, recortes en la educación básica, en la educación inicial, en nuestras universidades, porque qué es lo que pretenden, que solamente los que puedan pagar puedan acceder a la educación superior en la Argentina, hacia eso vamos. Las transferencias a las provincias que las están asfixiando, que no dejan de quitarles recursos y además les transfieren mayor carga de responsabilidades, cómo van a sostener, señor Presidente, las provincias, las tarifas del transporte, de la electricidad, están atentando contra la sostenibilidad de la tarifa social que atiende a los más vulnerables. siempre, siempre contra los mismos, este presupuesto es siempre contra los mismos, contra los trabajadores, se jactan de los miles de trabajadores del Estado que van a despedir, se jactan de la recesión que están provocando y que van a profundizar con este presupuesto y los tantos miles de argentinos y de argentinas que también se van a quedar en la calle. A esos, a los trabajadores, a los jubilados, a esos 7 millones de jubilados o de trabajadores que ya no van a poder jubilarse porque ahora les exigen, no sabemos con qué condiciones de las reglamentaciones que escriban, les van a pedir un certificado de pobreza para un derecho que se suponía universal y que pretenden que deje de serlo. A esos, a los jubilados, a los trabajadores, a los niños, a los jóvenes, les piden que se sacrifiquen en nombre de lo que llaman un presupuesto equilibrado, mentira, no hay ningún equilibrio en este presupuesto. Les piden sacrificio a los que no tienen nada que ver, les piden sacrificio para pagar los intereses de la deuda monstruosa que ustedes han contraído. ¿Para qué? Para pagar la fiesta de la fuga, la fuga de sus amigos. De esa fiesta no participa ningún argentino, ninguna argentina, los que les piden sacrificio, los que van a tener que pagar esos 600 mil millones de pesos con la imposibilidad de acceder a la salud, a la educación, al trabajo, con el hambre, con la enfermedad, con el frío, porque con estas tarifas no se puede pagar el gas, no se puede pagar la luz, no se pueden pagar las cuestiones básicas. Les piden sacrificios a ellos, pero no les piden sacrificios a los que especulan. Tenemos tasas voladoras en la Argentina y no dicen nada de ese otro déficit. El déficit cuasifiscal, el déficit del Banco Central por los intereses que les pagan a los especuladores. Se hacen los distraídos con los más de 3 puntos del PBI de déficit que tiene este presupuesto y del que no le gusta hablar, el déficit financiero de los intereses de esa deuda. Y todos los pesos que van juntando, recortando, quitándoles a todos los argentinos y a todas las argentinas, son porque están desesperados por cumplir con los acreedores externos. Esos compromisos sí están dispuestos a cumplirlos, con los argentinos y con las argentinas no. Para el pueblo hay palos, hay balas, hay gases, como está pasando en la calle. Es por todas estas razones, señor Presidente, porque seguir explicándoles a los argentinos lo que implica este presupuesto es redundante, lo tienen muy claro y por eso se están manifestando masivamente, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, ¿cómo no iba a llover si hasta el cielo se pone a llorar con esto que estamos debatiendo? A pesar del frío están ahí, a pesar de la represión, porque saben que este presupuesto atenta contra sus intereses. Por eso le quiero hablar a mis pares, diputados, diputadas de la Nación. Silencio, por favor. Porque los que se queden sentados en sus bancas y levanten la mano en contra del pueblo argentino, van a ser responsables del deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías en nuestra Nación. Y no se equivoquen, parece que estamos protegidos entre cuatro paredes y muchos tenían ganas de hacer como que afuera no estaba pasando nada, pero sí está pasando y el pueblo nos está observando. Yo sé que algunos van a votar con los ojos cerrados este presupuesto cuyo dictamen conocimos ayer casi a las 11 de la noche. Estamos sin dormir los diputados para poder llegar a esta sesión habiéndolo leído aunque sea por arriba. Nos está observando el pueblo argentino y los que levanten la mano van a ser responsables, señor Presidente. Sí pasa, sí pasa dentro de este recinto porque es una vergüenza y sí pasa afuera porque el pueblo se está manifestando y la voluntad del pueblo dice claramente que le digamos no a este presupuesto, no a este presupuesto de ajuste, no a este presupuesto a la medida del Fondo Monetario Internacional. Son otras las cosas que deberíamos estar discutiendo. Deberíamos estar discutiendo cómo generamos empleo, cómo mejoramos los salarios, las jubilaciones, cómo le devolvemos a esos argentinos a los que les piden sacrificio, cómo les devolvemos el verdadero rol que tienen que cumplir porque son ellos con su capacidad de consumo, con su capacidad de traccionar la inversión, esa con la que se llenan la boca y que nunca llegó ni va a llegar con esta política. Son ellos el verdadero motor del crecimiento y mientras los excluyamos con esta política económica y mientras los dejemos cada vez más afuera y mientras les recortemos cada día más su capacidad de consumir y de tener una vida mínimamente digna. Nunca va a crecer nuestra economía y por eso este es el presupuesto de la recesión y es el presupuesto de la injusticia. Entonces, señoras y señoras diputados, ya termino, señor presidente. Estemos a la altura, estemos a la altura de nuestro pueblo que nos observa, estemos a la altura de no consagrar este presupuesto que va a tornar la vida de los argentinos y de las argentinas cada día del 2019 más invivible de lo que ya es en el día de hoy. Estemos a la altura de honrar el mandato con el que el pueblo nos trajo aquí a ocupar estos lugares que hoy estamos ocupando porque para representar sus intereses no se han elegido, no para cumplir el mandato del Fondo Monetario, no para salvarle las papas a Mauricio Macri si quiere salvar las papas que cambie la política económica porque esa es la solución que necesitan los argentinos. Una política económica al servicio de nuestro pueblo, señor presidente. Esa es la solución que necesitamos. Eso es lo que tiene que discutir este presupuesto, este Congreso, no este presupuesto en contra de todas y de todos, no este presupuesto de ajuste, no este presupuesto de endeudamiento. Nos piden 60.000 millones de endeudamiento extra, no lo podemos permitir. Estemos a la altura, señoras y señores diputados, estemos a la altura de lo que nuestro pueblo necesita porque a ellos nos debemos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.